Llega la pingüinita menor y llega... Ya me estaba yo acostado a punto de dormirme Y llega la pingüinita menor, Anabela Daddy, 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 que tus chanclas Tus chanclas Las había dejado en la sala Y como sabe que Argelia se pone así En la noche yo ando diciendo Chanclas, pantuflas, calcetines No, yo a la noche voy a cerrar puertas y digo ¿Quién dejó las chanclas? Es inventario Antes yo los levantaba y las llevaba Ahora ya no Ya me rindí, ya me rindo Pero yo ya entrené a las pingüinitas Ya les dije Ustedes ven algo ahí que es de daddy Inmediatamente lo agarran y me lo llevan Ay, Omar Pero mira, Anabela, ¿qué dijo? Sí, antes de que me regañen a daddy Le llevo sus chanclas ¿Por qué te las llevó? Me las llevó a la cama Pensé que te estaba recordando, daddy Tus chanclas No, 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 me las llevó Daddy, daddy, tus chanclas, tus chanclas Antes de que las vea mami ¡Qué conspiración! Pero te fijas como ya Todo está ordenado en la casa Pero te fijas ya como las niñas agarraron la onda Claro Ya no más grito en la noche Anabela, ya saben Ay, bye mami por mis chanclas Ay, qué bueno Como debe de ser ¿Por qué no hacemos ropa y pantuflas y chanclas Así como los juguetes de Toy Story? ¿De qué? Que cuando uno se va Los juguetes agarran vida Y ellos mismos se acomodan Así las chanclas deberían de Como Toy Story Nene, hasta mi nieto de año y medio Entiende las reglas Después que hace el regadero Tienes que recoger Exacto Él sabe que hay que recoger ¡I don't like it! ¡I don't like it! A nadie le gusta recoger Pero bueno, es lo que te digo Como espejo no se puede Un poquito de desorden De vez en cuando Hace rato estábamos platicando No, Argelia nunca va a doblar el brazo Es que la idea es evitar las montañas de reguero Pero eso no sucede, Argelia Si sucede, Omar No sucede En la casa yo nunca veo No, no, en la casa no Yo hablo en general Ah, ok, bueno Es lo que ella dice Lo que pasa en la casa del nene ya no es mi bronca Hay casas donde se ha acumulado tanto el desorden Que llega un punto donde la gente ya no aguanta Ni su propio entorno Y dice ella ¿Por qué? Porque se permitió la acumulación exagerada de desorden No, yo no soy Argelia Discúlpenme Y no lo intento ser Argelia sí Aunque te moleste, Argelia Pero tú tienes un orden muy padre Pero no, no está perfecto Eres perfeccionista No, no está Yo no Trato, trato Pero yo sé que no soy Yo soy humano Mira, mi pelea con Mini siempre es ¿Por qué pone las cosas donde van? Luego no las hallo Es amar todos los días, nene ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde está ese suéter? ¿Dónde está? Es que yo ya lo ordeno A mi manera llega Argelia Y me cambia todo Mi desorden es mi orden Todas las mañanas ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi chamarra? ¿Dónde van? Yo, Argelia Muchas veces yo te he rescatado No, claro Te he buscado y te he encontrado tus cosas Porque tú me las cambias No Mira Porque usted las deja en lugares donde no deben de ir ¿Dónde van?